Inicio transmisión, ahí estamos Salgo, eh Aquí estamos, a ver Que bien se ve, eh Se ve de lujo Muy bien, muy bien, se ve Este que yo lo tengo bajito, pues se ve Perfecto Bueno, pues, hola chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo directito De este juego que está ahora gratis En Uplay, este fin de semana Estamos con, como siempre Con Cisahumbra Vader Está con nosotros Así que coincidimos Así que bienvenido Y vamos a ver que nos separa esta misión Que es una de las principales Oye, oye, oye Madre mía Así que vamos para allá Voy a ver si se ve todo bien Si me veis bien Seguro que me veis bien Vale Ok Altavoces Vale, si hay algún problema Me lo ponéis por los comentarios Vale Agacharse era con C, ¿no? Eh, no C es para tumbarse Y Control es para agacharte Vale Control Vamos con control Voy a ponerme la de silenciador Pedazo tiraco Muchazo en la cabeza Sí, señor Buenísima Aquí tiene suministros ¿Cómo se cambia la vista del personaje? ¿Para qué? Creo que no se puede cambiar La vista Toma Mucha Toma Tenías que ir a rogarle Ostras Me he olvidado Lo siento Nada No pasa nada Tengo que mirar eso de De cómo se pone El personaje De qué se pone el personaje Eso tengo que mirarlo Yo no me doy cuenta Cómo se pone Daría que no se podía Pero No No te lo aseguro Bueno, venga Vamos Vamos a Pues si luego Se quiere Unir De otros compañeros Sí Creo que estaban con el PvP Que ha salido hace poquito Sí, ¿no? El Ghost Sí, el Ghost Record Willards Pero el PvP Vale Con silenciador Perfecto Vamos para allá O sea Cargar aquí unos Suministros No, ahí está, ¿vale? Ahí está Y era Había que Matar, ¿no? O interrogar Interrogar al blanquito Al que está Con un círculo blanco Colai Espera que me pongo a tu lado Ese, ¿no? No, este no Este muerto Es el otro Ah, vale El que está adentro Vale, vale, vale Voy a cargar al de la torre Voy a marcar suministros aquí Vale Vale Y ese es Ese es Vale Opa ¿Qué he hecho yo? La B La B Si es para interrogar ¿Qué narices? Y por supuesto Si guardaste el juego Vas a tener Si tenéis Rainbow Rainbow Six Siege Vas a tener ahí Un camuflaje De 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 fusil de Iacal Vale Para que lo sepáis Voy para abajo, eh Tengo silenciado Ala Voy a recargar aquí Vale Cogemos el documento A ver Donde ha dejado el helicóptero Esta vez El paz catar Opa Usar la visión nocturna ¿Qué narices? La N Tienes térmica Y visión nocturna En el sitio Más difícil Ahí da ponerlo Hombre Hay un Waylands 2 Porque aquí me dice FJ Chan Que el El Waylands Es una porra Que el mejor es el 2 No me acuerdo que haya No me acuerdo que haya un 2, eh Lo que hay es la campaña Hay dos campañas Hay otras dos campañas más Ah Lo que sepa yo No hay otro Ya está Vamos Yo de por si queréis Voy a hacer un poco también De Rainbow Que también hemos conseguido Dos personajes más Y ahora vamos a ir a Esta misión de aquí De aquí abajo Y como siempre No os olvidéis De marcar la campanita De notificaciones Va a ser cuando subo Algún Bueno Más bien un directo Cuando hago directos Y vídeos Vale ¿El drone cómo se sacaba? Ah El Sniper Ah bueno Bueno Ese es otro juego Y decía yo Me dice que es el Sniper Ghost Warrior 2 Claro Este es el Waylands Este es el Ghost Recon Waylands Bueno Pero eso está A mí me parece Está muy bien Implementar el juego, eh Con los juegos Que hace Ubisoft Y la calidad gráfica Está muy bien Pa' qué susto me has dado Pero igual hasta me cambio De atuendo, eh ¡Op! Granada ¿Qué dices? No, tienes que entrar primero En el En el menú En la I Ah, en la I Y en la G Me pongo Me pongo Me pongo Vestíbulo, ¿no? Sí No, el vestíbulo no En la G En el inventario es Sí En el inventario de la G ¿Y cómo me pongo El anterior? ¿Cuál tenías? Pues uno con Bueno, que Que no era este Pues me imagino O por atuendo Este, este Aquí está, aquí está Aquí le tengo Es muy malo el Waylands Pero el Ghost War Es muy corto Bueno, si es que Este juego básicamente Son más cortos, sí Que sueles la campaña tal Y tiras unos Unos tiracos Y listo Ni más Eso tiene razón Pero bueno, eh Tampoco hay que Que decir que estén malos Me parece que sí ¿Qué narices? Opa ¿Qué eres tú? Sí, soy yo Vamos, eh Venga, hijo mío Venga, ven pa' acá Mucho Chuelillo Coger munición Por aquí Eh, piloto yo Sí, venga Sí se puede montar Sí, déjale dentro De la cabina Espera, espera, espera A ver A ver A ver, espera A ver si se monta ahora Ahora se monta Por fin Le costó un poco Le costó Vámonos Ahora Mientras que veis Veis el vídeo Pues yo me voy a hacer lo otro A cogerle El cacho de arma ¿Y qué cacho de arma es? Es un cañón Ah Qué rápido, eh Madre mía Uey Compañero Pues Chanto Tú cuando quieras Jugamos, eh Al juego que tú quieras Pero de momento Hoy voy a subir El Waylands Y el otro Y el Red Bull Extraemos Voy a mantenerlo Vale, que ya me lo vi La otra vez Que prefiero pasar Es una conversación No tiene otra cosa Así que pasamos Empieza con buen pie Ala Veinte moneditas Acabas de completar La primera misión Vale Primera misión Completada Voy a ir a por la pieza Esta de arma Si quieres Cogerla tú Sí, vamos Los dos Pues viejo Y ¿Cómo voy contigo? Eh Ve al mapa ¿Cómo es el mapa? La M Vale Sí, en la M Y está abajo De Itacua Si ves Itacua Está a la derecha Abajo a la derecha ¿Y Itacua dónde está? Itacua es la provincia Pues es abajo Si ves abajo Donde pone Itacua Delta No, eh... No, eh... Ahora mismo te digo Sí, como no conozco Es el... El cochi K-H-O-C-H-I Tengo otra ubicación desconocida Ahí Mantienes El... El botón derecho Del ratón Y ya viajas Vale Listo Tampoco es tan complicado ¿Ahora el Wylands cuesta más, no? ¿O cuesta menos el Wylands? Eh, Wylands Creo que está por Treinta y... Tantos En... Cabos Ahora mismo ¿Y tú a qué juegas más? ¿Al Division o al Wylands? Pues ahora nos hemos picado más Al... Al Wylands Hay que decirlo Es igual me pillaba el de Division Vamos a ver Mira, aquí hay suministros Que yo no he cogido Pero... Que bajos FPS, ¿no? Me va tirando a 20... Ahora Claro que lo tengo Alto, alto, eh En un jueguito La J Ah, aquí tengo Al usar miras En francotirador Pulso firme Me la voy a poner ¿Qué pasa? Que no me la puedo poner Lo que está con candado No se puede poner Solo lo que está libre Del candado ¿Y cómo lo doy? Eh, ¿cómo lo desbloqueas? Sí Ah, que me quedan 75 Vale, vale Me quedan cosas Todavía Claro Habilidades Físico Aguante Paracaídas Zúmeros Mina Esto El paracaídas Te aconsejo Que lo pongas El primero Paracaídas Pues Tengo que tener 550 De una cosa ¿Qué narices? Tengo que tener Un montón Voy a poner La batería Del dron La batería Del dron También Y en velocidad De reanimación Por ejemplo Sí Vale Y armamento Tengo nuevo armamento Aquí Peña Para aburrir A ver Vale Ostras Mucha gente Aquí, ¿no? ¿Qué hay? Ya quedan 4 o 5 Pero no, no Están puestos Pero bien Pues no está A la cabeza No civiles, eh Ah, no, no, no Bien, bien A ver Aquí es mejor ir con silenciador Porque hay muchísima peña, eh Tengo que ir con silenciador Joder No le he dado ¿Qué chingamos de esperas? A partir de armar el copo Vamos a enseñar De quien manda Disparen Buena Buena Menos Vale No me quedan ni... No me quedan munición No me quedan munición No te preocupes Que ahora recargas Le voy a coger La metreadora, eh Vale No me quedan munición No me quedan munición Pirateamos Hay un montón De suministros Hay Localidad Salto de suministro ¿Qué pongo? Eh... ¿Qué hace un poco En piratear? Pues Piratea Y a ver Que... Bueno, no sé Vamos para allá Me he puesto una pesada, eh Vale Coger equipo Ahí estamos Cañón largo Vamos a ver Vale De momento nada No voy a poner nada ¿A dónde hay que ir ahora? ¿A dónde? Vamos con helicóptero, ¿no? Sí, vamos con helicóptero Y marca tú V doble Vale Es acelerar Ya estamos, ¿no? Opa Ascender Vale Shift Ascender Espera Opa Nada, nada Hazte primero con los mantos Y... Mem, 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 mem Mem, mem, mem Opa Malo control Opa Opa ¿Qué he hecho? Uy, uy, uy Vamos a dejarlo Aquí ¿Hala? Venga, aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a investigar esto por aquí Bueno, pues este Después de esta misión Después de esta misión A ver si podemos jugar al... Al Rainbow Que me apetece bastante M mapa táctico Vamos a ver Vamos a ver Robar helicóptero Vamos allí A ver ¿Dónde es? No, vale Helicóptero Nos podemos ir A Itaco A Charm Deja a Itaco A Itaco Si quieres Yo voy allí En helicóptero Que veo muy rápido Voy como una bestia Bueno, por un salito Se está viendo muy bien Bueno, eh Está muy bien Vamos a ir bajando De poco en poco Vale, ya estoy aquí Dejo el helicóptero Más o menos atrás Para robar las cosas Vale Vale Pues vamos para allá Que narices Vamos ¿Qué has hecho? No, nada Matar a civiles Yo no Yo no he matado a ningún civil A la Nada No pasa nada Ya Yo estoy cerca, eh Vale Yendo lo más rápido posible Mucha peña hay No mucha No mucha No te preocupes Como siempre A ver si vamos a esa cifra De 0,50 Suscriptores Eso lo dejo ahí Como siempre Si os está gustando Un pequeño like Siempre se agradece Mira si hay Yanko Ah, es que has Has destruido el helicóptero Es lo que ha pasado No es otra cosa Vale Vale, despliego contigo Y hacemos ya la misión Creo que te ha mandado ¿Qué, qué? Te ha mandado más allá que De donde estaba yo Ah Ah, ya está Eliminados Los que Habría aquí A ver Estoy viendo un helicóptero por ahí Y no lo veo Dejé uno Muy atrás Pero atrás Alá, alá Vale ¿Qué, qué me has puesto ahí? Nada, nada Ya, ya nada A ver El mapa Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí Para que sea Si, si, ya hemos hecho media hora Más o menos Bien, vamos a dejarlo aquí ¿Qué, qué me has puesto ahí? ¿Qué, qué me has puesto ahí? Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Voy a ver si puedo O sea, un compañero por aquí Yo seguiré para el Willands otro ratito Vale De burros, vale ¡Gracias! Pues bueno chicos, vamos a salir a un poquito al otro juego que tenemos por aquí Y acabamos el directo Echamos una partida Vamos a salir al escritorio Vamos a ver Vamos ahora un poquito al Rainbow Por aquí Vamos a quitarnos Vamos a echar una partida y ya acabamos con el directo Vamos a ir con los chicos que tenemos por aquí Los compañeros Vamos a ver Vamos a ver Que nos vaya bien todo Vamos a ver Vamos a ver que tal nos va con Rainbow Vale, lo he puesto bien Pues vamos a ver que tal nos va con el link Dos compañeros Dos compañeros Más trox A ver Meterme aquí A ver que tal Vamos a ver Vamos a irles porque es que si no, no oigo nada Hola ¿ listening? ¿Cómo que si? ¿He hablado de eng crashing? Sí sí, estoy hablando de engahro Voy a jugar uno de Rainbow Porque ahora estoy terminando el streaming Entonces podemos jugar Pidamos una casualita Y acabamos ¿Dónde vas a jugar ahora? Si Bien Vale Llegar conexión Hostage Vamos a ver Round 1 Defender Vamos a defender la primera ronda Con Jogger Soy un fluffy penguin Vamos a dejar un minuto Vale Vamos a ver qué tal esta partida Si no hay ningún problema Oye Willy ¿Sí? Puedo mute if you want No, 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 no That's cool Ah, okay I'm saying, um Do you have any good CS GO skins? Mmm Not too far away But yes They are fine They are 10 cents or something But it's not They are not really good Vale Vamos a picker por aquí When I finish this We can play CS GO if you want Are you playing competitive? Vamos a ver Vamos a ver Ovengan por aquí Hola, hola, hola ¿De dónde estás? Soy de España ¿Tú? Ah, tú estás de Inglaterra Sí, estoy en Inglaterra Sí Vamos ahí, ganada compañeros ¿Estás jugando en competitivo? Sí, probablemente vamos, sí ¿Estás jugando en competitivo? ¿Estás jugando en competitivo? ¿Estás jugando en competitivo? Sí, pero ¿estás jugando en competitivo? Sí, no es lo mejor Pero yo probé Ok A ver si se ve bien en directo Me preocupa Pero bueno, es una única partida Nosotros hemos ido muy bien Pero tened siempre en cuenta que esto se ve mal Vale Vamos a ir por aquí Tú, 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 tú Un poco ese por arriba Por arriba Muy bien Aquí están por arriba Sí que están todos aquí Al, 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 al Cebada Aquí están, aquí están Ok Ok Se va a quitar primero ¿Cómo harás? Vale Ok, grab Arriba Oh, al ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, fine... Fine... ¿Qué tal? ¡Yes! ¡Tú tú 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 tú! ¿P了? ¿Qué tal? ¡No sejumps que wigan! ¡No sejumps que luan! ¡No sejumps que ven! ¡No! ¡No sejumps que tenemos... ¡No sejumps que nos sigamos! ¡No! Vamos ahí, venga, eh Lo sacamos Falta Valkyrie Va, yes Así se hace Ahí estamos, cabecita Perfecto Cabecita Siento que se había cortado, pero que se iba a hacer No puedo hacer mucho más Pero bueno Si disfrutáis, me alegro Seguro a Jagger Vale, second round Do, 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 do Voy a poner esto por aquí Vale Voy a poner aquí Vale Vale Espera, te voy a poner aquí Fuck it ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?